En Daule, el sistema de revisión técnica vehicular y matriculación arrancó desde el mes de enero. Según la gerente Gabriela Sáenz, el servicio para los dueños de vehículos que deseen hacer este trámite, sin tener que viajar a otra ciudad. Por ende, es importante que para lo que resta del mes puedan acercarse a realizar este importante trámite. Nosotros ya empezamos el nuevo proceso de matriculación correspondiente al año 2024. En enero están todos los dígitos, al igual que diciembre, y a partir de febrero piso con el dígito 1, 2, 3, 4, 5. Lo que pedimos a la ciudadanía es que por favor se acerquen a matricular dentro de nuestro cantón. De acuerdo a la ley de tránsito, por no matricular el vehículo a tiempo, siguiendo el último número de la placa, la multa será de 25 dólares. Y por no pagar el valor de la matrícula del año vigente, la sanción también es de 25 dólares. Otro punto para considerar es que no pueden circular con matrícula caducada, bajo riesgo de retención vehicular por las autoridades de tránsito, amparándose en el artículo 160 del reglamento de la ley de tránsito. Si ustedes tienen un vehículo que se compren en el 2023, 2022, están exentos de poder hacer la revisión, solamente se hace el pago. Pero si ya tienen un vehículo que se tiene que revisar, vengan que nuestros técnicos revisan el vehículo, le dan las sugerencias a mejorar en el caso de ser necesarios, y estamos aquí, somos personas de aquí mismo del cantón, para poder estar prestos a poderles dar el servicio. Hay que recalcar que lo recaudado en la ATM sirve para seguir trabajando en varios servicios. Entre esos están la colocación de señales de tránsito, pues siendo una institución que no recibe dinero del municipio ni del Estado, ellos solo buscan mejoras en cada uno de los conductores. Es muy importante que las revisiones se hagan dentro del cantón. ¿Por qué? Porque son recursos que se quedan aquí. Todos sabemos que Dable necesita de señalética, necesita de semáforos, y nosotros no dependemos del presupuesto municipal, somos una empresa que es independiente, por lo cual necesitamos generar nuestros propios recursos. Con imágenes de Víctor Navarrete informó, para Canal 9 Noticias, Luis Buendía.